De Peñasco a Culiacán Son años haciendo historia Me gustan las cosas claras Por ahí navego en las olas La barba sigue creciendo Todo marcha al cien por hora El águila del desierto Sigue estando acá en Sonora Aquí se respeta el rey Admira a sus herederos Este reno trae corona Lo que porta es su sombrero Somos gente de trabajo Y también somos de pleno Mientras respeten el área Son bienvenidos al puerto Mucha historia hay pa' contar Varios años en el puerto El respeto es lo primero Y en lo que hay palma yo pienso Compañeros de batalla Hasta el último momento Mi gente son mi familia Les agradezco el aprecio La empresa sigue creciendo Problemas dio los arreglos Hay mano izquierda y derecha Todo marcha al cien por ciento Si la marea está tranquila Nos echamos unos tragos Donde menos quince nanto Amistades, compadrasco Gente bien del señor mayo A los peores de nuestro estamos Bienvenidos a Peñasco Seguiremos operando A los peores de nuestro estamos